Yo no creo que los funcionarios ni los políticos se den cuenta de lo muy importante que es lo que las ciencias sociales le aportan a México. En este instituto se investiga todo, desde urbanismo hasta ideas, hasta ciencia y tecnología, hasta cuestiones de salud, hasta cuestiones de migración, cultura, literatura, género. Todos los problemas importantes de México se han en otros tiempos o ahora investigado en este instituto. Si la sociedad y sobre todo los funcionarios que toman decisiones y los políticos se dieran cuenta de qué importante es eso, tomarían muchas mejores decisiones para hacer sus políticas, sus políticas públicas, sus cuestiones que tienen que ver con los jóvenes, con los migrantes, con la tercera edad, con los pobres, con todo lo que hay en este país. Si eso no es importante, si eso no es aportar, yo ya no sé qué es importante y qué es aportar, porque no se puede vivir sin conocimiento. Y este instituto lo que aporta es mucho conocimiento. Me gustaría verlo trabajando como ahora, pero portándose como ayer. Es decir, que en nuestro instituto últimamente, en los últimos años, cada día tenemos más comisiones, más informes, más burocracias, más cuestiones técnicas, más cosas que hacer que quitan mucho tiempo, que coartan mucho la creatividad y que además han polarizado mucho a nivel social a los colegas. Entonces, me encantaría ver dentro de 15 años a un instituto trabajando maravillosamente como trabaja el nuestro hoy, pero con un comportamiento social como el de hace 15 años, donde había mucha más cordialidad y más sencillez en todos los asuntos. El Instituto de Investigaciones Sociales, la UNAM, son toda mi vida. Entré muy joven como estudiante a la universidad, entré muy joven como becaria al instituto, no había yo cumplido 20 años. Entonces, y todos estos años que he trabajado ahí, he ido, bueno, ascendiendo, y en la cuestión del escalafón, pero lo importante para mí ha sido en el instituto que yo he podido investigar todo lo que a mí me gusta, todo lo que a mí me parece importante, en momentos en que incluso muchos no lo consideraban y se reían incluso, o me llamaban del Consejo Técnico de Humanidades para decirme, ¿qué es esto que quiere usted investigar de cultura, de telenovelas, de los cómics, de Luis Spota? Ha sido maravilloso poder trabajar en este instituto todos los temas que a mí me gustan, con las metodologías que yo decido, con las formas de publicación que yo misma he decidido. Por supuesto, esto me ha costado caro, sobre todo en los últimos años, cuando hay una serie de reglas que parecen imposibles de pasar de largo, y entonces yo lo he aceptado, lo he aceptado tanto en términos de mi carrera como en mi propia relación con el instituto, al que nunca le he pedido un viaje, un pago para un congreso, ni siquiera una computadora, todo eso lo he comprado yo sola, justamente para que nadie se meta conmigo, nunca he tenido un ayudante, nunca he tenido ninguno de esos apoyos que teóricamente tendría que tener, pero no me importa, he estado dispuesta a pagar ese precio a cambio de esa libertad de poder investigar lo que yo quiero y cómo yo lo quiero, y lo he hecho y he sido muy feliz. A este instituto, repito, le debo toda mi vida, aquí encontré a mi compañero de vida, a amigos muy queridos con los que me sigo reuniendo mucho, y le debo todo y le vivo agradecida a la UNAM, no me parece que puede existir un mejor lugar en el mundo para trabajar, y lo mismo al Instituto de Investigaciones Sociales, al que por lo tanto felicito con mucho cariño, con mucho agradecimiento por sus primeros 90 años, y espero estar aquí para celebrar los 100 años antes de retigar.